Vinieron a visitar solo por curiosidad la caverna subterránea de la monga Pero en el lugar había poco más que tristeza Explosivos por aquí, curanderos por allá, fantasía y decadencia por el ser Son el sabor del mes, se besan como dos niñas a la moda Que trepan por tu espalda sin pedir Ya sé que todo se podría acabar Y que así no odio más, así no amo más, así no limpio más Vacaciones en el más allá Ya sé que todo se podría acabar Ya sé, así, así, ay, 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 ay No me quiero ir No estoy divirtiendo aquí Puedo ir a navegar En pelota por el mal Con la cara pixelada en las noticias Que es un escándalo ¿Cómo te comportas? Un altar te voy a hacer Y que así, 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 slash ja, imagínense Y que así no limpio más Whew Vacaciones en el más allá Ya sé que todo se podría acabar Ya sé, así, así, ay, 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 ay Tengo que esperar, que me vengan a buscar No me quiero ir, me estoy divirtiendo aquí No me quiero ir, me estoy divirtiendo aquí Arriba y ahora, siéntete inmensa por una vez Olvida la guía de aquellos que te hicieron ser Un día, que día, como salchichas girarán Tu vida, mi vida, ay, 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 ay En el mismo lugar, en la misma era Y la crita que tengo amiga, nunca la vas a encontrar Arriba, albina, siéntete negra Solo por hoy, olvida la guía de aquellos héroes de cartón Un día, que día, a medianoche profanarás Tu vida, mi vida, ay, 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 ay Y no dudes que te vas a quedar En el mismo lugar, en la misma era Y la crita que tengo amiga, nunca la vas a encontrar En el mismo lugar, en el mismo lugar, en la misma era Y las dudas que tengo amiga, donde las voy a cantar En el mismo lugar, en la misma hora, en la misma era Si resulta que vuelvo un día, donde me vas a esperar En el mismo lugar, y a ninguna hora Y la crita que tengo amiga, nunca la vas a encontrar Atrápame los ojos, enrédame la lengua Ponla en un tren, que se va Detrás de la ventana, todos los colores Son tan diferentes entre sí Ya sé Viajando a la deriva, de la mañana mía Adivina de quién me acordé Atrápala en el aire, amárrala en un árbol Alimentala con migas de pan Detrás de la cortina Todas las personas Son tan diferentes entre sí Y no Ya sé Flotando entre postales De un paraíso raro Adivina por culpa de quién Y en el aire, amárrala en un árbol Y en el aire, amárrala en un árbol Viajando a la deriva, de la mañana mía Adivina de quién me acordé Y en el aire, amárrala en un árbol Y en el aire, amárrala en un árbol Golpearé, 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 golpearé Entraré, 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 entraré Pistolero, ¿a dónde vas? Con esa ropa Con esa ropa A matar Esta noche Es para ti Flor de día Alelí Quiero ver Lo que hay Lo que hay Escondido En lo que hay Quiero verte Pero vete De frente Uy, uy, uy Ay, ay, ay No lo que hubo ni habrá Bastará para ponernos de acuerdo bien Por el cielo Del Paraguay Corre el agua Sin parar En el cerro Se ve tu hogar Como se hunde Obviamente En el mar Estimado diario Hoy es un día especial Mis amigos en el patio Están invitando a jugar Madre mía Ya no llores Si me quiero portar mal Me quedaría vivir en tus tetas Pero también debo trabajar Quiero ver Lo que hay Escondido En lo que hay Quiero verte Pero vete De frente Uy, uy, uy Ay, ay, ay No lo que hubo ni habrá Bastará para ponernos de acuerdo bien Golpearé 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 Entraré 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 Golpearé Uy, uy, uy Ay, ay, ay Pistolero ¿A dónde vas? Corre el agua Por el cielo Del Paraguay Golpearé 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 cabezas y una dirección, ignorantes de su alrededor, ya se empiezan a mover, no te metas con mi devoción, no te fijes en mi pantalón, no te metas en mi construcción, no te rías de mi rey occidental, imitando mal, vuelo de pájaros, sentimental, sin una razón, sobre los árboles, sobre los árboles, es lo normal En silencio y a la luz del sol, mil cabezas y una dirección Paz de boca, mente de cañón, ya soy uno de ellos Baltasar, heroín, donde quiera que estén, vengan aquí Sebastián, Isabel, adonde quiera que estén, occidental, imitando mal, vuelo de pájaros Sentimental, sin una razón, sobre los árboles Sentimental, sin una razón, que pueda conjurar, sobre los árboles, occidental La, 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 la A las seis se va tu tren Y son diez para las seis Aunque corras o camines No lo agarras esta vez Seguiría al este pues La peste aquí es letal Seguiría al norte atrás Una aurora boreal El boleto dice bien A las seis se va tu tren Y aunque corras o camines Vas a quedarte en el andén Para ver el rastro del aceite sobre el riel Y escuchar el grito del reloj en la pared Por favor No corras porque el tren Se fue, se fue, se fue ¡Gracias! ¡Gracias! Si no quieres voy Cuando quieres no Ya no sé muy bien Lo que va a estar pensando por ti Ya no sé, ya no sé, ya no sé A las seis se fue tu tren Hacia donde no lo sé Hacia donde no lo sé En algunas aventuras De seguro debe andar Parará, no parará Parará, no parará No se puede saber Es como un fantasma que Se puede aparecer Por favor Por favor No corras porque el tren Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue Se fue, se fue, se fue Encerar, pulir y esperar en casa por él Recibir 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 El temblor Frente al instrumento cruel Estoy tan aburrido ¿Por qué? Estoy tan aburrido En esta mansión Y es normal Para gente Como tú O como yo Estoy tan aburrido Estoy tan aburrido Oh, sin Dios Estoy tan aburrido Sin memoria Funeral Cumpleaños Matrimonios Es lo que hay Y así estamos Aburriéndonos No 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 Quería ver una explosión, quería ver un ovni volador Quería más ciencia ficción y menos masturbación Quería efectos especial, quería sentimientos de robot Cada día un día más y un día menos para verte Encerrar, unir y esperar en casa por él Espantar, huir, por el tiempo hasta no saber Estoy tan aburrido, ¿por qué? Estoy tan aburrido en esta mansión Si es normal o de tontos Me pregunto yo Si es normal Para gente Como nosotros dos Si es normal Laralarí, estafa de jardín Pararse a oler flores de papel Entrar, salir, labor de casa Luna gris por el tejado va Le pediré que espere junto a mí Por una vez se detuvo en mi portal De más De más Está Hablar Quizá Aquel Sol, sal Un sal Que canta Mañana Ennudezca Y no duerga Nunca Remar, remar, la costa queda atrás Acabaré a donde las corrientes van Una cosa que se puede hacer Momentos hay de fascinación Se van, se van en el huracán Mi puerta marcaré para que sepan volver De más está hablar Quizá aquel sol sal Que canta mañana en nubesca Y no duerman nunca Oh 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 Ya no lo siento Una más Una más Y me voy Una más Una más Y me voy Y me voy Con razón Estabas Tan arreglada Con razón Estabas Tan perfumada Una más Una más Una más Y me voy Una más Una más Y me voy Y me voy Oh 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 Y miras de reojo lo que hay bajo el mantel El sol se pone rojo y tu cara tras él Y me voy Diciendo nunca nunca por última vez Por favor Una más Y me voy 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 Con razón Con razón Ahora Está amaneciendo Con razón Y me voy Y no, ya no lo siento Una más, una más y me voy Una más, una más y me voy, me voy Y mires de reojo lo que hay bajo el mantel El sol se pone rojo y tu cara tras él Diciendo nunca, nunca por última vez Con razón, una más y me voy Diciendo nunca, nunca por última vez Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tengo un plan que olvidé Entre mil papeles más No eran gracias para dar ni perdones Para pedir que estaba aquí Y ahora vuela en el huracán Cada cual tiene un plan para olvidar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se me va la cabeza Ya no siento las piernas, mamá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Por qué no te doy lo que tengo? ¿Por qué no me das lo que quiero? Serán dos, tres, cinco mil ¿A quién le importa cuántos son? Inocente, aquí nadie es perfecto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se me va la cabeza Oh, 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 oh Ya no siento las piernas, mamá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video